A la rueda y rueda con pan y canela, que no haya más niños con hambre en la tierra. A la rueda y rueda con pan y canela, que no haya más niños con hambre en la tierra. Buenas tardes para todos, bienvenidos, tarde fría, divina para quedarse en casa y acompañarnos, porque vamos a estar 12, 12 y algo, así que vamos a estar toda esta tarde acompañándolos. Por suerte acá hay una de las dos que baila bien y una detrás de cámara que baila espectacular, porque vamos a tener mucha música además, de mostrarles las cosas que hace UNICEF durante el año. También nos vamos a divertir y vamos a tener un montón de músicos generosos, como los fatales que arrancaron el programa, que van a estar compartiendo esta tarde con nosotros. Así que sin más, le damos la bienvenida a los dos embajadores que están detrás de cámara, la que baila bien, la señora Natalia Oreiro y Julián Gweich, que ya veremos si baila. Muy buenas. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Vamos a estar un año más por haber cruzado el charco nuevamente. Qué coloridos, qué coloridos que estamos. Bueno, la verdad que los fatales no son fatales, son terribles, lo quería decir. Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente acá con Natalia y con toda la gente de Uruguay y todo el mundo que pone el hombro para esta edición de UNICEF, por todos los niños de Uruguay, por todos los adolescentes y por muchas cosas más. Así que vamos a hacer un montón de cosas al día de la fecha y recuerden que este programa, además de hacer un motivo para recaudar fondos, es para mostrar todos los proyectos que UNICEF realiza tanto en Uruguay como en otras partes del mundo. Vamos a mostrar lo de Uruguay porque estamos haciendo este programa para Uruguay, pero UNICEF trabaja en 190 países en el mundo. Y quiero que sepan que Uruguay es el segundo país con mayor cantidad de gente que continúa donando mes por mes. 35.000 son los donantes. Por ahora, hoy vamos a aumentar la cantidad. Y te corrijo, no nos vamos a quedar a las 12 de la noche. No, mucho más tarde. No, nos vamos a quedar hasta superar los 10 millones y medio de pesos. ¡Eso! Que eso fue lo recaudado el año pasado. Como siempre todos los años hay que colaborar un poquito más. Hasta 3, 4 de la mañana podés. 3, 4 de la mañana me traigo a Merlín, acá le doy la teta sin ningún problema. Eso, eso que ella dice así al pasar, le doy la teta, es importantísimo porque UNICEF defiende los derechos del niño, defiende la teta de la mamá y defiende que los niños tienen que tomar la teta porque es muy importante. Más adelante lo vamos a charlar con más profundidad y queremos agradecerle muchísimo a los fatales por estar acá sonando. Me di cuenta que el del teclado no es de tecladista. No, el tecladista es de seguridad. Tiene, ¿viste? Los cosas de seguridad. No, no, por el tamaño de la espalda y por acá le dan órdenes. Cuidado, cuidado la puerta, cuidado que entra, cuidado. Ves, ves, está recibiendo órdenes. Es la seguridad del grupo. Los fatales se van a quedar un buen rato acá hoy con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener varios temas de los fatales, por suerte. Así que a bailar, a mover las caderas un poquito también. Le quiero agradecer también a Isabel que está ahí a pie de pantalla haciendo lenguaje de señas para que este programa sea inclusivo y que las personas que no pueden escuchar también puedan participar de este programa. Isabel, muchísimas gracias. Y también es uno de los objetivos de UNICEF que vamos a tratar este año. ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen algunas dificultades para desarrollarse en su vida? También en eso trabaja UNICEF. Bueno, y también algo muy importante es que vamos a empezar a pedir que la gente colabore, Nati. Para eso estamos acá, para pedirles dinero. Así que ya pueden empezar a llamar a los teléfonos 0908 9040 para donar 50 pesos. Despacio, despacio, para, 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 para. Porque recién empezamos, la gente está anotando en el imán de la heladera el papelito. Hoy de nuevo, 0908 9040 para donar 50 pesos por única vez. Se debita obviamente de la factura de Antel, como siempre. También pueden llamar al 0908 6466. También para donar 50 pesos, esto es una vez por mes y también se factura, se debita de la factura de Antel. Y ahí se convierten en socios. Exactamente. Entonces ahí pasamos los 35.000 socios de UNICEF. Exactamente, el segundo país en el mundo. El segundo país en el mundo. El primero es Islandia. ¿Es lo que el año que viene tenemos que ser el primero? Islandia es gente muy fría, no cuenta. Este Uruguay tiene que estar primero porque la verdad que puede porque está segundo, así que está un pasito nada más. Impresionante, uno de cada 100 uruguayos colabora con UNICEF. Sí, es muy solidario. Y eso es muy importante porque con ese dinero que ustedes le dan a UNICEF, todos los meses, UNICEF sabe con qué dinero cuenta mes a mes para llevar adelante sus proyectos. Y también lo importante, claro, que cuando te haces socio, todos los meses vas a recibir información de parte de UNICEF para que sepas dónde fue el dinero que vos colaboraste. No es que das dinero y no sabes a dónde va. Hay una revista que se encarga de explicarte dónde está puesto el dinero. Y algo muy importante, toda la gente que llama se suena. Mirá vos, se sortean. ¿Vos vas a sonar? ¿Suenan? ¿Están sonando los teléfonos en este momento? Abre 10, sortean con... Habla despacio, Julián, porque no se te entiende. Lo que quiero decir es que se sortean clases de fútbol con Diego Forlán, que en este momento Diego está concentrado con la Celeste, desde acá cerquita, en el lugar que se llama, que yo no sé el nombre. El Complejo Celeste. El Complejo Celeste, que soy un viejo. Soy argentino. Sí, claro. En el Complejo Celeste y ahí va a estar en un ratito tal vez, si Dios quiere... Tenemos un infiltrado. Tenemos, sí. El Complejo Celeste. Tenemos un infiltrado. Rafa Contela, sí. Y Diego va a estar con nosotros, desde ahí, pero va a estar con nosotros. Porque también es embajador, Julián. Claro. Igualmente. Les propongo una cosa, ver avances de todo lo que va a pasar en el programa de día de hoy, que va a ser hasta que logremos superar los 10 millones y medio de pesos. Vemos estos avances, pasamos un sábado espectacular, acérquese al televisor que nos muerde y a disfrutar. Vamos. Vos hace mucho que estés con la barca. Sí. ¿Cuántos años más o menos? Seis, siete. ¿Qué hizo la barca por vos? Todo, todo. Ayuda económica, emocional, al apoyo, ya todo, todo. La estimulación temprana es fundamental para las armas que ellos van a tener y el desarrollo psicológico, motriz. Es muy importante que los padres se involucren, que puedan jugar con ellos, que les hablen, que les canten. Sí, me parece superimportante. Mi suelda tiene algo de casa, tiene algo de hermano. La intención fue que estos niños fueran reconocidos a través de un acto público y que escucharan quiénes iban a recibir un diploma especial por haber sido cero falso. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, en el caso de Antonella, para decirte que ha mejorado, ha tenido una evolución grandísima. Me levanto muy temprano, ayudo a mi mamá y desayuno todos los días. Mamá, papá, la maestra y mis amigos me enseñaron a hacer cero falta para no perderme nada de lo que habla la maestra. El deporte me dio muchas cosas. Muchos amigos, de niño, ¿no? Que el deporte está en la familia, no solo ahora, sino de hace muchas generaciones atrás. La oportunidad de conocer muchos países, de vivir en diferentes países, conocer otras culturas. La verdad que me dio bastante. El deporte lo que me dio principalmente fue sociabilizar, hacer amigos, poder tener un lugar, un espacio para entretenerte, divertirte. Uno aprende a compartir, aprende a disfrutar, aprende a ser solidario. El deporte me ha dejado mucho, el deporte a mí me ha dado, yo creo, el conocimiento, bueno, de compartir, el conocimiento de la amistad. No te vuelvas, te esperaré, y haré lo que sea, por volvete a ver, te esperaré, aunque la esperas a un invierno, te seguiré, aunque el camino sea eterno. Uruguay crece contigo es un programa dirigido a la primera infancia, que realiza intervenciones para la creación de un ambiente y un contexto favorables para la salud y el desarrollo infantil de todos los niños y de sus familias, desde el embarazo y la primera consulta prenatal hasta los cuatro años de edad. El Banco de Leche forma parte de lo que es la red uruguaya de bancos de leche y centros de recolección, y su primer objetivo es justamente promover, proteger y apoyar la lactancia materna de todas las mujeres y sus familias en el Uruguay. Estamos apoyando con mi señora desde hace varios años, quizás más de diez años, creemos que debería ser, tener toda la conciencia de poder apoyar a UNICEF. Me gustaría ir al cine y también los dos amigos fui al fútbol. Me gustaría que me dieran los cuentos. Bueno, estamos viendo algunos de los avances o el avance de todo lo que va a haber en este programa y todos los proyectos que UNICEF desarrolla aquí en Uruguay para mejorar la calidad de vida de muchos niños. Nos acompaña, además de la bella Nati Oreiro, el señor El Gidio, que es el director de UNICEF Uruguay, que está dejando su cargo a fin de año o a principio del año que viene, pero eso no importa porque va a llorar si le hablamos de eso. Hablemos del presente, El Gidio. No hablamos del futuro. Hablemos del presente. No hablamos del presente. Bueno, ¿cómo está hoy UNICEF Uruguay? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y ya repetimos los números para que la gente empiece a colaborar. Bueno, diría que UNICEF está bien gracias a los más de 35.000 uruguayos que cada mes nos apoyan. A nivel mundial somos el segundo país en el mundo teniendo en cuenta la proporción de población y creo que para mí es un momento también para agradecer y también decirle que para nosotros es un gran desafío. Cuando uno tiene un apoyo tan grande, una solidaridad tan grande, es una responsabilidad que asumimos con gusto y asegurarle que su contribución vamos a hacer todo lo mejor para que llegue a los niños, a las niñas que tienen que llegar. Y pedirle que sigan colaborando con nosotros. Este programa también es una manera de devolverle a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Que lo vamos viendo de acá al final del programa. Estamos trabajando con la primera infancia, la promoción de la lactancia materna, la educación, lo adolescente, cero falta. Y creo que sí, para nosotros, repito, es muy importante saber que no estamos solos porque para cambiar este mundo no puede hacerlo solo UNICEF. Tenemos que estar todos juntos y nosotros creemos que sí en Uruguay es posible asegurar a todos los niños y las niñas que nacen en este país un porvenir de acuerdo a sus potencialidades y que sí se puede. Entonces, también les vamos a mostrar hoy durante la noche historias que muestran que sí se puede, podemos cambiar, podemos mejorar y necesitamos cada uno poner a su hombro, a su esfuerzo y así seguir. Bueno, tanto Natalia como yo, y también creo que es este programa que muestra los proyectos UNICEF, Natalia y yo que somos embajadores, somos los que nos encargamos a veces de ir a visitar los proyectos, de verlos y después contárselo a la prensa. Porque siempre hay muchas intrigas de dónde va a parar la plata, será verdad, lo harán, no lo harán, lo harán bien. Bueno, nosotros damos fe, que Natalia y yo, en el caso de Diego también, Diego Fernández lo hace y otros embajadores lo hacen, vamos a ver los proyectos, vemos cómo trabaja UNICEF y somos como los escribanos que después venimos a contar que los proyectos son realidad. Yo en este caso visité un proyecto sobre adolescentes que después vamos a ver, Natalia también visitó otro proyecto y cada uno de nosotros da fe de lo que realmente UNICEF hace en Uruguay. Y creo que lo más importante de este programa, además, es contagiar a que la gente sea solidaria. No importa que sea solidaria con UNICEF, si quiere ser solidaria con otra ONG que haga las cosas bien, o ser solidario con el vecino, hay muchas maneras de ser solidario. Y no es solidario el que más tiene, sino el que alguna vez necesitó. Y como todos alguna vez necesitamos, todos tenemos la capacidad de ser solidarios. Hasta el más pobre puede ser solidario. El decir buen día a la persona que vemos todos los días, el decir buenas noches, muchas gracias, el ser respetuoso es una manera de ser solidario. Y para eso tampoco hace falta tener mucha plata. Así que en el sitio le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que esté presentando acá el programa con nosotros. Y vamos a seguir recaudando plata, porque UNICEF necesita plata para que todos los proyectos se puedan hacer realidad. Así que vamos a repetir como siempre los teléfonos, Nati, y lo vamos a hacer todo el día. A mí me sale tan bien. A ver. Puedes llamar al 0908-6466 para donar 50 pesos por mes, se debita de tu factura de Antel. También puedes llamar al 0908-6470, ahí donas 70 pesos, también se debita de tu factura. Y al 0908-6467 para donar 95 pesos, esto es por mes, y así te hace socio y todos los meses vas a poder colaborar con nosotros. Estamos en este momento transmitiendo en vivo por Canal 10, Televisora Nacional, TV Ciudad, Red Nacional, TV Canal 7, de Punta, Canal 11, también de Punta del Este, y obviamente también estamos de forma online a través de Antel. Así es. Eso demuestra que hay mucha gente que está tratando de ser solidaria y está cediendo su espacio televisivo para que se pueda ver y escuchar y sentir sobre todo el mensaje de UNICEF. ¿Vamos a ponerle música a esto? ¿Cómo no? ¿Y vamos a bailar también? Bueno, eso te lo dejo a vos. ¿Cómo? Si vos también estabas bailando atrás de cámara. Sí, pero detrás de cámara tengo más ritmo que delante, así que vamos con los fatales, por favor. Buenas voces. Con el aplauso para toda la banda Los Fatales acá. Nos vamos a quedar, vamos a cantar otras después. heridas fatales vamos a ver vamos a todos gracias a los fatales por participar estamos muy contentos de que estén colaborando como siempre con nosotros por supuesto, nos vamos a quedar un rato más arriba con todo, como no muchas gracias a los fatales estamos con Cristina Lustemberg que es pediatra y es directora de Uruguay Crece Contigo bienvenida muchas gracias a ustedes por estar hoy en este día un poco emocionada después de ver esta primera parte del tape y trabajando con ustedes porque Uruguay Crece Contigo es un programa ejecutado desde Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero con mucha articulación con las otras instituciones del Estado, recoge una experiencia realizada desde el año 2008 en el Departamento de Canelones liderada por la Intendencia Municipal de Canelones y realmente es hacia donde el Uruguay debe ir priorizando las políticas de forma integral que garanticen que el Uruguay construya verdaderamente un sistema de protección integral dirigido a todos los hogares donde hay niños y niñas menores de 4 años y mujeres embarazadas con un claro enfoque de derechos es una combinación de acciones universales y lo que nosotros llamamos acciones focalizadas o de cercanía dirigida a la población más vulnerable como vimos en el tape nosotros comenzamos a trabajar con las familias a partir de octubre del año 2012 en 10 departamentos en 10 departamentos donde hay muchos indicadores todavía de pobreza infantil y de vulnerabilidades que tienen las familias y a partir de esta semana estamos en todos los departamentos del país el acompañamiento de estas familias son las familias más vulnerables el Uruguay viene avanzando en los últimos años en políticas sociales pero mantenemos como país todavía indicadores muy altos de pobreza infantil en el año 2004 la pobreza infantil en nuestro país era del 63% en el año 2012 es del 24,5% quiere decir que cada mil personas en nuestro país 246 niños 245 niños menores de 5 años todavía están por debajo de la línea de la pobreza es un país que somos muy poquitos hemos decidido ser pocos entonces seamos buenos y la mejor política realmente para disminuir la brecha y la desigualdad es lo que se invierte en primera infancia lo que nosotros veíamos hoy nosotros venimos trabajando desde el año pasado hemos llegado a 2600 hogares en esos 10 departamentos conformados por 3800 personas son 1200 embarazadas y el resto son niños menores de 4 años el compromiso al finalizar este año es que lleguemos a 10.000 personas y lo que hacen los técnicos que hoy como veíamos ahí en el tape son licenciados en trabajo social son psicólogos son licenciados en nutrición son psicomotricistas son médicos con formación familiar y comunitaria licenciados de enfermería que acompañan a las familias el acompañamiento no es otra cosa que una estrategia de trabajo en el hogar donde las familias sean fortalecidas en sus propias capacidades vinculadas a la crianza y a mi me gusta resaltar una cosa muy importante y hoy no es menor como tu decías al inicio estas jornadas y realmente UNICEF es un organismo de cooperación internacional que trabaja en nuestro país muy solventada con el esfuerzo de la ciudadanía de los donantes pero es una institución que nos apoya muchísimo al desarrollo muy respetuoso de las políticas públicas y la historia que tiene el país esa imagen que ustedes veían hoy del set el set no es otra cosa que un bolsito el set de bienvenida donde nosotros gracias a la colaboración de cada uno de los donantes porque eso es algo muy importante el Uruguay viene avanzando mucho pero todavía cada uno de nosotros tiene un debe con cada uno de los niños y niñas o con las familias que deciden apostar a tener hijos entonces es muy importante que cada uno como tu decías al inicio vea desde su lugar porque cada uno estamos y tenemos yo represento al Estado pero tenemos determinadas responsabilidades entonces ese set que hoy hemos repartido cerca de dos mil con estas familias la primera parte de este set fue financiado por lo que cada uno de ustedes ha colaborado desde las donaciones a UNICEF y lo que el organismo ha trabajado con nosotros no es otra cosa que y hay experiencias en el mundo muy fundamentadas en Finlandia desde el año desde la década del 40 trabajan una estrategia similar así en conjunto con otro desarrollo de políticas públicas a donde vamos el set tiene cuatro libros cuatro libros también desarrollados desde esta institución uno es es la guía mucho poquito y nada elaborada por la doctora Natalia Trencki vinculada a las pautas de crianza es otro son los primeros olores de la cocina de mi casa otro es el bienvenido bebé otro es un libro desarrollado por los técnicos que vienen trabajando en el departamento de Canelones y después tiene un conjunto de artículos son artículos un platito un sorbito después que los niños terminan el tiempo los papás que han apostado y las mamás a la lactancia materna es un libro de cuentos es un disco de música es un juego didáctico porque si está demostrado no es como repartir un bolsito porque si forma parte de toda una estrategia en el hogar que hacen estos técnicos con estas familias fortaleciéndolos en sus propias capacidades vinculadas a la crianza viendo estas familias que son las familias más vulnerables porque esta estrategia la estamos desarrollando en las familias más vulnerables donde los indicadores de pobreza la segmentación territorial la pobreza transgeneracional está muy instaurada en esas familias donde las condiciones de vivienda son muy graves nosotros tenemos un 20% de las familias que estamos trabajando que viven en condiciones donde tienen un 20% peligro de derrumbe más del 80% tiene dificultades graves con el saneamiento dos de cada tres niños que trabajamos duermen en cama compartiendo con el resto de los integrantes de la familia o sea que hay muchísimas cosas para mejorar pero este es un ejemplo de que como decía Girio hoy se puede con la colaboración de todos se puede Cristina muchísimas gracias y nos vamos con Rafa y el otro embajador de UNICEF del Uruguay que es el señor Diego Forlán que además de hacer tortas recorre también los proyectos de UNICEF que ya la vamos a tener con nosotros adelante muchachos en un ratito ya va a estar Mario el niño cero faltas con nosotros en la cifra quiero hablar sobre la cifra está muy bien la cifra pero me parece que hay que ponerse un poquito más falta falta todavía tenemos bastante tiempo para seguir colaborando pero tenemos que ponernos porque falta para los 10 millones y medio por eso no 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 vamos ni 2 millones todavía así que le pedimos por favor porque después la gente se empieza a ir a dormir y se va a ir a dormir por teléfono por favor llamen al 0908-6466 para donar 50 pesos por mes se debita de la factura de Antel pero también pueden llamar al 0908-9040 para donar 50 pesos esta vez por única vez también se debita de la factura de Antel así que por favor ahora en este preciso momento llamen por teléfono y quédense con nosotros porque van a venir un montón de artistas va a estar León Gieco acá en este estudio en Canal 10 porque también viene a apoyar va a venir con Bailario desde la Fundación Alas así que va a ser muy importante ese momento va a venir Agarrate Catalina Saltante Compatente Bola 8 un montón de artistas van a estar acá yo voy a cantar y se va a ir todo el mundo todo el mundo va a cambiar de canal así que mejor yo no canto porque quiero que sigan acá pero hacemos los coros le hacemos los coros a León le hacemos los coros a mí me va a matar te muteamos el micrófono y bailás pero bueno así que recuerden por ejemplo 0908-6467 para donar 95 pesos por mes si se hacen socios de UNICEF tenemos que captar socios esta noche se los pedimos por favor aparte es un honor y es un orgullo yo soy socia de UNICEF yo también y acá estamos es que ustedes tienen que hacer lo mismo eso lo voy a llamar nada más llamar por teléfono 0908-6466 para donar 50 pesos por mes recuerden que se debita de la factura de Antel vayan ya porque en este momento vamos a dar paso a la cantina que va a estar Ana Durán y Rufo Martínez dos comunicadores de acá de la casa de Canal 10 así que vamos por ahí y van a venir muchísimos comunicadores perdón a colaborar con UNICEF esta noche y después de la cantina volvemos al piso porque estamos con el niño cero falta del cual recién hacían mención con Forland están Natalia Oreiro y Julián Weich con el Mago Daniel así es nos hicieron aparecer como por arte de magia ¿cómo les va? ¿todo bien? qué placer estar acá ayudando apoyando me da miedo porque usted los magos por ahí te sacan el reloj deberías hacer cosas raras yo ni tengo reloj no tengo no, no antes te hago las manos atrás por algo está así pero bueno ya que es una noche mágica hoy vamos a tratar de hacer magia también de ustedes ¿podés conseguir 10 palos? lo hago lo hago pero prefiero en realidad prefiero que el público sea el que colabore el público también colabore pero yo también me comprometo duplico la cifra mirá que hay una película ahora en el cine donde la historia de cuatro magos que terminan robando un banco no es la idea nosotros queremos que la gente colabore porque además de juntar plata la idea es que la gente aprenda a ser solidaria y ejercite esto de ser solidario porque está bueno cuando uno empieza en la vida a ser solidario no vuelve no es que dice bueno ya está descanso no, cuando uno empieza a ser solidario no para y uno se empieza a sentir mejor por eso yo siempre digo que ser solidario es uno de los actos más egoístas que hay porque termina haciéndole bien a uno pero bueno mago don Daniel ¿qué va a hacer? y algo que me hace bien a mí también que es magia ¿les ha pasado alguna vez que uno de ustedes dos piensa en algo y la persona que está al lado como que lo siente o lo recibe? sí bien, me encantó como telepatía algo así presentimiento ahí va la televisión para la hermana de tu madre también la telepatía no importa no importa escuchá está bueno gracias bien, gracias me lo tradujo no, no es que mis chistes son así habla uruguayo lo dijiste en uruguayo ya me lo tradujo está bien, gracias sí, sí, sí eso es bueno está bien porque está como intermedio pensá en un número uno al diez y no me lo digas solo pensalo dale vos lo vas a adivinar te voy a enseñar cómo no, imposible con tu mano libre apuntá la cabeza de Natalia sí no, así con los dedos así mover los dedos hacia tu cabeza así, mirá chuf chuf eso, una vez más chuf chuf qué número estaba pensando no sí, cuál era el 6 cuál era el 6 ¿en serio? no cortá esto es en vivo pará, pará, pará usted mientras tanto llame al 0908 9040 puede fallar una vez será el 9 pero al revés pensá en un color cualquiera dale, dale 4 no, color no lo digas este es como el preámbulo ya está, ya lo tengo apuntá la cabeza de él es como más difícil más grande así, así, mirá pero qué chuf oh, chuf no, me lo devolviste para vos claro, claro para vos chuf qué número, qué color estaba pensando rojo era sí, capaz que puede no, sí era en serio no, no, no es que no lo dudo no lo dudo es que es más es peor para que no piensen que puede estar arreglado esto no, no Natalia te voy a prestar esto parece un pañero pero no lo es no es el televisor del futuro la parte verde es el marco la parte blanca de la pantalla es más te pido voy a sostener tu micrófono un segundo y te pido que dobles el televisor a la mitad doblalo a la mitad de tipo plasma como quieras si es flat portátil de vuelta a la mitad y hacer RTP ahí va y hacer un rollito como si fuera un panqueque ella asistía a las manualidades con Víctor después te contamos quién es ese es el control remoto ahora no, todavía no falta el control remoto ya viene y hacer un rollito de una punta a la otra para que quede un panquequito perfecto esto es una clase cocina no, no, no miren bien como cocina muchas cosas ¿qué le hace falta al televisor para que le llene la energía Natalia? ¿qué le hace falta al televisor? sí, algo que va de eso, muy bien Julián algo que va de el cable es el cable si vamos a la imaginación este es el cable poner el cable alrededor del televisor opa yo no quiero hacer nada este no es mago no, mirá uno, dos y una vuelta más ahí y le hace falta algo a Natalia sacá, mame los dedos y le hace falta algo que va en el techo que es la antena abrí la mano así esa viene a ser la antena no, la mesita la mesita la tengo acá pero la antena era ahora todo es parabólico esta es una parabólica sosténla con la mano del micrófono así así y tenlo así y le hace falta algo que para manejarlo a distancia vos lo nombraste si, el control remoto usamos la imaginación el mazo de cartas el control remoto y las cartas son los canales ¿sabes cómo se le llama esto? mazo zapping ay, buenísima está bueno Julián, decime alto alto tomá la carta mirala mostrála en cámara yo miro para la pantalla miro para UNICEF todo por los niños todo por los niños que la gente llame 0-918-90-40 50 pesos por única vez y miren todo tiene que ver con todo la tenés tapala te gusta vas a transmitirle esa imagen a Natalia hace así sostengo el micrófono con la mano en la cabeza hace así chuf chuf sentís cosquillas una vez más una vez más chuf chuf miren como la antena se empieza a mover sola mágicamente Natalia ahí está ahí, Julián ¿sabés qué estamos haciendo? despeinándonos ha sido un ridículo pero quedamos bien quedamos bien una vez más chuf chuf y la antena se detiene sola Natalia se detiene Natalia perfecto Natalia ya sostén el micrófono ya lo hiciste Natalia vos doblaste el televisor ¿es verdad? es verdad lo enrollaste le pusiste el cable es cierto vos elegiste un canal cualquiera si mostrara a todo el mundo cuál es el canal que vos elegiste se los muestro si llaman 908 90 40 50 pesos y miren qué casualidad la carta miren qué casualidad somos parte del mundo 5 de trébol porque es por 50 pesos yo no quiero tocar nada quiero que saques el cable por favor si todo sale bien dentro del televisor tiene que haber una imagen si todo sale bien abrir el televisor tendría que haber algo ¡no! no puedo creer gracias es un mago es un mago genio yo tampoco habitualmente el público aplaude por esto pero miren no pero están con las manos ocupadas pero quedamos así aparte es el 5 nuestro número porque la gente llama el 0908 90 40 y dona 50 pesos por única vez así que salió el 5 o al 0908 mirá 6466 y acá lo tengo ahí está muy bien vamos todavía eso es para donar 50 pesos también que por mes se evita de la cuenta de la factura de Anten la verdad que fue increíble ¡sos regrosos! pero yo estaba al lado no, no, no ustedes también un ponente vos me quedo sí, gracias increíble bueno, muchísimas gracias por estar y ahora damos paso a la cantina vamos a ir hacia otro rinconcito del estudio donde están Julián y Natalia estamos exactamente a dos metros tuyos detrás o sea, no estamos muy lejos pero estamos cerca escuchando todas las las historias con Natalia estas historias que proponemos para que haya más fanáticos de UNICEF y más fanáticos de todos los proyectos que estamos realizando y ahora vamos a invitar a todos los que quieran ser fanáticos de Antel ¿qué tienen que hacer Natalia? se tienen que meter en su computadora y cliquear antel.com.we y descargate gratis la canción de La Barnoa Carrero podés usarla como rintón si querés también podés usarla rintón rintón también podés usarla como tono de llamada o de espera así es y tenés que poner la palabra UNICEF por mensaje de texto al 7464 dale, dale, dale seguir colaborando con UNICEF todo el mundo tiene que colaborar llamen ya mismo al 0908 6466 50 pesos por mes se va a debitar de la factura de Antel que colabora con UNICEF y todos hacemos que el pozo se vaya acumulando y que vaya creciendo porque tenemos que superar a las 12 de la noche los 10 millones y medio de pesos que se juntaron el año pasado también podés llamar al 0908 6470 para donar 70 pesos y también se debita de tu factura de Antel una vez por mes bueno, un rato va a estar el enojejo y vamos a seguir conociendo los proyectos de UNICEF y ahora vamos a decir cuál es la recaudación hasta el momento acuérdense a las 12 de la noche tenemos que superar los 10 millones y medio de pesos así que todo el mundo a llamar todo el mundo a colaborar vamos a ver la cifra es 3.208.845 pesos falta falta hay que llamar al 09089040 por 50 pesos por única vez se van a debitar de su cuenta de Antel o 09089041 para donar 100 pesos y si quiere donar 70 09086470 así es todo el mundo tiene que colaborar y viendo los proyectos de UNICEF que estamos presentando acá en el programa usted también está colaborando queremos que sea solidario queremos que ayude si no es con UNICEF con cualquier otro ONG que esté cerca suyo con cualquier familiar ahora sabes que nos tenemos que ir a un corte inmediatamente para que la gente llame por teléfono y en el próximo bloque seguimos viendo este programa especial Todos por los niños UNICEF Uruguay ya venimos que placer que placer muchas gracias y van a seguir estando con nosotros verdad si como no como no muchísimas gracias y ustedes todos así como acaban van a seguir viniendo partidas va a seguir tocando en la Urbanoa y Carrero van a venir más artistas todavía falta que venga Catalina León Gieco que va a estar acá y va a estar con dos bailarines de la Fundación Mundo Alas que eso va a ser increíble así que bueno se van a quedar acá con nosotros hasta el final por favor y siempre van a estar tratando de llamar ¿verdad? van a llamar tiene que llamar al 0908-6466 para donar 50 pesos por mes y se debita de tu factura de antelo al 0908-6470 para donar 70 pesos por mes y te haces socio de UNICEF y tenemos otro número que es el 0908-6467 para donar 95 pesos por mes y ahora damos paso y ahora le vamos a pedir a Eduardo que diga los números que es por única vez por única vez 0908-90-40-50 pesos 0908-90-41 por 100 pesos por única vez 0908-90-94 250 pesos por única vez se debita de la factura de antelo allí eh ya todos a llamar ya todos a llamar y les cuento que yo eché de verde para combinar con ella en realidad porque estaba mi hijo jugando por ahí te manchó toda uno de sus derechos y me manchó un poco de pintura y me tuve que cambiar la remera bueno nos vamos a la cantina entonces que siguen ahí pintando y sigue habiendo mucha gente y acá estamos con Susana Mara coordinadora general de políticas de primera infancia CAIF Quinau y Álvaro Arroyo oficial de salud y primera infancia de UNICEF estuvimos compartiendo una tarde juntos en el CAIF de Juan Lacaze una experiencia hermosa pero más que contárselo primero lo vamos a ver en un tape y luego desarrollamos un poco el tema ¿qué les parece? plan CAIF distribuye varios CAIF a lo largo de todo el país la idea es hacer un abordaje integral de los niños de 0 a 3 años sobre todo los niños en riesgo psicosocial o en vulnerabilidad específicamente este CAIF tiene una particularidad por su historia y es que la población que viene no necesariamente es solo de riesgo entonces consideramos la riqueza que hay en el intercambio entre familias de diferentes niveles socioeconómicos y culturales y el trabajo se hace desde este abordaje integral un abordaje tanto pedagógico en nivel 2 y 3 años un abordaje hacia las familias la psicóloga asistente social el trabajo en red con otras instituciones y yo soy la que coordina el programa de experiencias oportunas que le llamamos PEO que es un programa de estimulación temprana para niños de 0 a 2 años bueno vamos a empezar a jugar sacar las pelotas con la música como siempre y después nos vamos a juntar acá y vamos a hacer otra cosa ¿si? ¿as igual? estos programas se fueron realizando una vez que se empezó a ver la importancia que tiene la estimulación en el desarrollo del cerebro y en los primeros dos años de vida cuanto más se puede hacer para que se generen más conexiones y el cerebro madure de la forma más sana y el niño esté abierto más aprendizajes entonces en el programa se utiliza como principal herramienta el juego para promover esta estimulación que no sea una estimulación mecánica sino que cada familia pueda ver lo que su niño necesita en cada momento del desarrollo las familias se involucran viniendo a los talleres compartiendo un espacio de juego con sus hijos viendo que necesitan en cada momento y también compartiendo experiencias con otros padres que eso nos parece algo principal ver como influyen las prácticas de crianza en el desarrollo hola nosotros somos Stephanie y Diego y venimos al CAIF hace un mes más o menos nuestro anel se llama Nahuel y bueno hacemos distintas actividades toma la merienda juega a las pelotas y a las tres semanas que empezamos a venir y él empezó a caminar él lo estimuló más a caminar con la psicomotricista y eso como que lo estimuló más a caminar tratamos de repetir por ejemplo lavarse las manos que acá le empezaron a lavarse las manos y en casa también repite lo mismo y una vuelta lo cual a mí le encanta lavarse las manos lavarse las manos y lavarse las manos Creo que siempre la estimulación temprana es fundamental para las armas que ellos van a tener y el desarrollo psicológico, motriz. Es muy importante que los padres se involucren, que puedan jugar con ellos, que les hablen, que les canten. Me parece súper importante. Desde la panza me parece que uno puede estimularlo. A medida que el bebé va creciendo se pueden ir haciendo un montón de cosas. También en estos casos tú usas el Mema después de la cena, o Pinta después de la cena. Realmente es como alimento. El mío se duerme en su cuarto, pero a las seis de la mañana se pasa a la cama grande. Bueno, pero bastante, varias horas duerme. Sí, tiene que aprender a dormirse solo en la cama. Solo en la cuñita. Porque si no cuando se despierta necesita volver a dormirse en la misma circunstancia en la que se despierta. Porque los bebés cada tres horas hacen como un cambio del ciclo de sueño. Y en vez de volver a dormirse solo, necesita volver a dormirse en la misma situación. Yo lo teórico lo sé, pero... Pero después por algo de la práctica, eso es lo más difícil. En los próximos talleres vamos a seguir hablando de los niños. Y es muy difícil ser madre trabajadora, así que todas las madres que trabajan me entenderán. Pero cuento con la ayuda del papá, que es súper presente y que está mucho, mucho con él. Y después cuando yo estoy almorzando, él viene, jugamos. Y cuando regreso a trabajar, jugamos un montón. Nosotros lo estimulamos mucho desde la música. Le encantan los instrumentos musicales. En casa hay un montón, le gustan los bombos, los teclados, la guitarra eléctrica, usa un micrófono. Y después también empezó a dibujar. Le gusta todo, en realidad le encanta el agua también. El momento del baño es un momento también para jugar, para reconocerse. El trabajo que hacen los centros CAIFE es súper importante porque los chicos se empiezan a conocer entre ellos. Y luego ya entran a la salita de dos años conociendo con sus amigos. Y poco a poco también van avanzando un montón, inclusive para los familiares, porque no siempre pueden venir los padres. Yo hoy aprendí un montón de cosas que la verdad que no sabía. Y uno después puede aplicarlo, ¿no? Y evacuas un montón de dudas. De verdad que me parece súper importante estimularlos. Es fundamental. La visita de Natalia me pareció, primero que la hicimos como sorpresa. Las familias no sabían, sabían que iban a venir de UNICEF, pero no sabía que iba a venir Natalia. Les dijimos que podía haber un invitado sorpresa y no sabían cuál era. Y eso también generó un nivel de expectativa ante lo que iba a venir. Y al haberse integrado naturalmente en la conversación, plantear sus propias experiencias, se demuestra esto, que el intercambio en la maternidad, en la paternidad, somos todos padres, todos pueden compartir, no importa de dónde vengan, ni qué pasado, qué historia tengan. En el ser padres es un aprendizaje que se da entre todos. Y sí, es cierto. Yo ese día aprendí un montón de cosas que desconocía, pero quiero saber, Susana, ¿cuándo y por qué comienzan estos centros? Bueno, estos centros comienzan en el año 1988 y lo que quiero destacar es que es a través del impulso de UNICEF que está con nosotros desde el comienzo. Son 25 años que estamos trabajando en forma conjunta y este plan nacional que es una política de Estado porque ya atravesó todos los gobiernos, comienza justamente a partir de las investigaciones de Juan Pablo Terra, cuando empieza a vislumbrarse lo que se llama la infantilización de la pobreza. Eso es algo que está vulnerando los derechos de los niños y entonces INAU, que es el órgano rector de los derechos del niño, lleva adelante esta política en convenio con otras instituciones del Estado como INDA, Ministerio de Salud Pública, ACE, BEC, pero además fundamentalmente este plan CAIF, que es el Centro de Atención a la Infancia y a la Familia, se lleva gracias a la sociedad civil organizada. Y esto muestra una vez más cómo la solidaridad del pueblo uruguayo permite llevar adelante programas como este. Es INAU, transfiere recursos e INDA a la sociedad civil organizada y ellos son quienes gestionan el centro. De cualquier forma, en cada centro, como ustedes vieron, que lo dijeron muy bien, el CAIF de Olospalme, de Juan Lacase, cada centro cuenta con un equipo multidisciplinario de técnicos que no solo trabaja con los niños sino con la familia. Y acá UNICEF ha prestado desde siempre un apoyo increíble, en este caso la guía, mucho, poquito y nada, o nada. Es decir, estas preguntas que se hacen los padres, lo decía recién Natalia, bueno, aprendí cosas, todos tenemos que aprender. Y a través de la doctora Natalia Trenci, que con su sabiduría y de una forma absolutamente clara, comenta y cuenta pautas importantes. Y además esto, lo más importante, no se necesita ningún padre perfecto. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que llevar adelante, pero sabiendo algunas cuestiones muy importantes y sobre todo a través del afecto y el cariño y la estimulación que se los da a los niños, podemos sacar adelante niños felices y no tener sus derechos vulnerables. Y Álvaro, ¿por qué es tan importante la estimulación temprano en los chicos? Porque, digo, muchas veces se piensa que los chicos comienzan a desarrollarse la forma motriz o la parte intelectual cuando comienzan el jardín, quizás a partir de los dos años. Eso sabemos que no es así, es fundamental que los padres se involucren y por qué realmente es tan importante toda la parte fina de la motricidad. Sí, es muy importante desde el comienzo, ¿no? El mensaje es que desde los primeros momentos de vinculación, ya desde la panza, como decías tú en el video, pero en los primeros momentos en la familia, el vínculo, la relación que se establece, hay un papel muy importante que la familia puede cumplir para estimularlo, ¿no? Sabemos hoy que eso es un momento crucial para el desarrollo, es un elemento crucial para el desarrollo, y allí el papel principal lo tiene la familia. Es muy importante lo que veíamos y el trabajo que ha hecho CAEF, porque justamente se trabaja con la familia, también se trabaja con el niño, pero se trabaja con la familia, apoyándole, enseñándole. Y, bueno, esta idea, lo que decía Susana, recién que hace más de un año empezamos a trabajar con Natalia Trenci, el desarrollo de la guía, justamente lo que veíamos era cómo trabajar con los padres, ayudarlos a que las prácticas de crianza, lo que hacemos como padres, comience de una forma saludable, de una forma positiva, y si empezamos bien, después podemos seguir mejor, ¿verdad? Y en general las cosas se complican cuando al comienzo no funciona y eso después trae problemas. Hoy en el mundo, desde el lado más científico, se le da mucha importancia a lo que los padres hacen, a lo que hacemos los padres. Entonces, hay mucha atención puesta en eso, en estudiarlo, pero a la vez también de desarrollar formas que apoyen a los padres para que esto pueda hacerse bien. La guía es algo que aporta en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias Susana por estar aquí con nosotros, por habernos brindado esa posibilidad de compartir esa tarde con todos esos chicos. Aprovecho de mandarlos un beso muy grande a todas las madres que compartieron conmigo las experiencias de Madres Primerizas. Y nosotros vamos a seguir con Álvaro ahora, vamos a mostrar un nuevo tape de lactancia materna y luego vamos a estar desarrollando un poquito la importancia de la lactancia materna. Gracias a ustedes y realmente hay que apoyar a UNICEF porque es una agencia que permanentemente ha trabajado con los niños uruguayos. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahora sí, entonces vamos a ver un tape de lactancia materna y volvemos rápidamente. Bueno, es muy importante destacar que el bebé lo único que necesita sus primeros seis meses de vida es la leche materna. A partir de los seis meses se empiezan a incorporar alimentos, pero si tenés la posibilidad de darle hasta los dos años es lo mejor que le puede pasar a tu hijo y a vos. Por muchas razones. Primero, por la salud, porque a tu hijo lo inmunizás, le transmitís un montón de cosas y el vínculo que se genera entre madre e hijo, lo digo por experiencia, es fantástico. No solo le hace bien a tu bebé, sino también te hace bien a vos. Y creo que lo más difícil en esta sociedad es derribar un montón de prejuicios que hay con respecto a la lactancia hasta los dos años. A mí, en lo personal, me ha pasado muchas veces que me dicen, pero tu hijo ya tiene un año y medio, ¿lo seguís amamantando? Si no es necesario. Sí es necesario. Es muy importante hasta los dos años. Es fundamental hasta los seis meses y cuanto más puedas prolongar es lo mejor que le podés dar a tu hijo. Pero acá tenemos un especialista que va a avalar todos mis dichos. Contanos por qué es tan importante la leche materna para el bebé. Bueno, creo que ya dijiste todo y lo dijiste muy bien, además, y lo dijiste a partir de tu experiencia. Yo creo que eso es muy valioso. Pero efectivamente es así, esto está demostrado y apoyado por toda la evidencia científica y tal como lo dijiste, los primeros seis meses la leche materna es lo único que tiene que recibir un bebé y es lo mejor. Y además, algo también fundamental que yo he escuchado que muchas madres dicen mi leche no sirve o es un poco acuosa o no lo llena. O sea, no hay madre que no pueda amamantar a su bebé. O sea, no hay leche que no sirve. O sea, realmente todas las leches sirven y al principio el bebé necesita que lo amamantes a placer, ¿no? O sea, todas las veces que, a demanda, libre demanda, todas las veces que el bebé quiera, no hay que ponerse horarios, luego los dos se van a ir acomodando y si la madre tiene que volver a estudiar o volver a trabajar, lo ideal es extraerse leche para dejarle y seguir extrayéndote durante el lapso del día porque si vos lo haces como más separado producís menos cantidad de leche. A veces se cree erróneamente que si lo haces con más separación de horas vas a tener más acumulado y eso no es así y además, bueno, te van a empezar a doler los pechos y ahí se puede complicar pero a mí me ha sucedido un montón de notas que he hecho que me dicen pero todavía le das y todavía hay como una creencia donde pareciera que no es tan importante la lactancia y hay que seguir luchando para inclusive que no te dé vergüenza hacerlo en lugares públicos es lo más maravilloso que tenemos las mujeres es dar a luz y luego poder alimentar a nuestros hijos así que de verdad si tenés esa posibilidad hacelo porque el vínculo que se genera también con tu hijo es algo maravilloso que puedo agregar lo dijiste fantástico muy bueno es que es así y además bueno, esto último que decías tú obviamente hay algo muy importante que tiene que ver con la nutrición y con los componentes de la leche materna que son fundamentales en toda la etapa de desarrollo del niño pero también el vínculo ¿verdad? ese vínculo que se establece que la lactancia ayuda, colabora, contribuye y eso bueno, también realmente importa muchísimo bueno, bueno, yo por lo pronto como tengo un bebé que todavía toma la teta justamente voy a darle la teta ahora no te vas a ir así nomás ¿cómo le va? ¿todo bien? vos sabés que recién hablaban de la teta y de la lactancia materna es algo que yo siempre digo es que como la teta no tiene marca no es de ninguna marca nadie le hace publicidad la teta entonces Ulicef se encarga de difundir las cualidades y todos los beneficios que tiene la teta de la mamá y su leche que es lo mejor que hay para el bebé que no es que se lo estoy diciendo a ustedes sino que se lo estoy diciendo a la gente bueno, como Nati recién decía se tiene que ir a dar la teta exactamente a cuidar a su hijo antes sí yo tengo que pasar un chico va a salir con el diario El País el celunes, ¿verdad? sí, estoy viendo a partir de este lunes y por quince días quince días quince lunes quince semanas sale este fascículo crecer con muchísima información casi cuatro meses claro muchísima información sobre bueno, embarazo los primeros años etcétera crianza pauta de crianza nutrición aquí resumimos gran parte del material que se ha producido por Unicef y bueno pensamos que va a ser muy bueno gratis con El País todos los lunes para todas las familias buenísimo Nati antes de despedirte decir los teléfonos y te vas a dar la teta por supuesto cero novecientos ocho seis cuatro seis seis para donar cincuenta pesos y cero novecientos ocho seis cuatro setenta para donar setenta pesos se debita de tu factura de Antel y eso es una vez por mes nos hacen falta muchos más socios así que ahora te vas a ir a hacer tu labor de madre nosotros nos vamos a hacer un corte en el próximo bloque además de todo León Gieco y muchas cosas más en este programa tan especial muchas gracias ya venimos todavía es un sueño un deseo apenas qué lindo sería que fuera de ver así que vamos a dar la recaudación final abramos abramos gane 11 millones 137 mil 330 pesos muchas gracias a todos los uruguayos que colaboraron se superó se superó la cifra del año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!